Horóscopo de Scorpio para hoy, 18 de octubre. Scorpio pide ayuda a alguien si ves que no puedes con todo el trabajo, otro día devolverás tú el favor. Te encuentras inspirado y poco a poco podrás poner en práctica todas tus ideas. Estás dejando todo para después en las tareas domésticas y será peor, ponte al día. Tendrás muchos gastos domésticos, pero no te preocupes, podrás afrontarlos. Esta tarde puedes reencontrarte con un antiguo amor y te sentirás bien. Si tienes pareja te irá muy bien con ella en estos próximos días, disfrútalo. Para la buena salud, si cuidas tu alimentación y haces un poco de ejercicio, te sentirás mejor. Podrías tener dolor de cabeza a causa de un enfado, pero no te automediques. Lo bueno siempre tarda en llegar, dentro de poco verás los resultados. El estrés te está agotando, necesitas tomarte las cosas con calma y relajarte. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.